Me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Que soy feliz o tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No estás diciendo que me muero Por mirarte que eso ya se terminó Mi gente como están te saluda Carlos Robinson Invitador oficial de Dave Zorosco Semifinalista del programa Yo Soy Y con este video confirmo mi presencia Este viernes 14 de junio En la celebración por el Día del Padre En la institución educativa particular Nuestra Señora de la Merced de Huacho señores Donde estaremos rindiendo un bonito tributo Al Grupo Nectar Internacional Y también estaremos con las integrantes Seras Diosas del Ritmo Y los Ángeles del Amor Rindiendo un bonito homenaje por el Día del Padre Te lo digo yo David Zorosco Del programa Yo Soy Como siempre Con cariño No te creas tan importante Que soy feliz o tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor